Enamorado de una mujer buena Esa es la vida que yo me merezco Tanta soledad ya sentí a pena Pero ahora estoy en mi mejor momento Tanta soledad ya sentí a pena Pero ahora estoy en mi mejor momento Ahí yo me levantaba bien tempranito Y de rodillas le pedí a mi Dios Que me mandara una mujer buena Que está conmigo, él me la mandó Que me mandara una mujer buena Que está conmigo, él me la mandó Ya tengo el complemento que me faltaba Porque un hombre solo no vale nada Ya tengo el complemento que me faltaba Porque un hombre solo no vale nada Y esto me sabe a matrimonio, ay ven Y esto me sabe a matrimonio, sí Y esto me sabe a matrimonio, ay ven Y esto me sabe a matrimonio, sí ¿Dónde será nuestra boda? Seré en Miami, seré en Roma Seré en Madrid o seré en París O en Colombia en la iglesia más linda de Medellín Y esto me sabe a matrimonio, ay ven Y esto me sabe a matrimonio, sí Y esto me sabe a matrimonio, ay ven Y esto me sabe a matrimonio, sí Pichel Pérez, Imperio Pitre, concejales amigos José Sebastián Padilla, escúchenos mi hermano Es muy bonita su cabellera, me gusta como se le mueve el viento Combina con su mirada tierra, es una escultura su bello cuerpo Combina con su mirada tierra, es una escultura su bello cuerpo Ay lo que más me gusta es como me trata, eso fue lo que me atrapó Ella me presta, si no tengo plata, que linda pareja, vaya que amor Ella me presta, si no tengo plata, que linda pareja, vaya que amor Ya tengo el complemento que me faltaba Porque un hombre solo no vale nada Ya tengo el complemento que me faltaba Porque un hombre solo no vale nada Y esto me sabe a matrimonio, ay ven Y esto me sabe a matrimonio, sí Y esto me sabe a matrimonio, ay ven Y esto me sabe a matrimonio, sí ¿Dónde será nuestra boda? Será en Miami, será en Roma Será en Madrid o será en París O en Colombia, en la iglesia más linda de Medellín Y esto me sabe a matrimonio, ay ven Y esto me sabe a matrimonio, sí Y esto me sabe a matrimonio, ahí ven, y esto me sabe a matrimonio, sí Ramiro Granadillo Ayala y Roberto Hernández Estevez Y esto me sabe a matrimonio, y esto me sabe a matrimonio, sí Y esto me sabe a matrimonio, ahí ven, y esto me sabe a matrimonio, sí Y esto me sabe a matrimonio, y esto me sabe a matrimonio, sí Y esto me sabe a matrimonio, ahí ven, y esto me sabe a matrimonio, sí Pero yo me voy a casar en la catedral, mi amor Y esto me sabe a matrimonio, sí